La CNRT la semana pasada había notificado a más de 120 comercios de la prohibición de vender alcohol y hoy hemos notado un alto grado de acatamiento, pero bueno, también hemos notado incumplimiento en algunas estaciones, puntualmente en Liniers ocho comercios, de los cuales cuatro fueron clausurados y a cuatro se les decomisó la mercadería, en Morón dos comercios clausurados y dos vendedores ambulantes y lo mismo en el caso de Merlo. Pero es importante recalcar que la intención que lleva adelante esta medida, el fundamento, es precisamente generar un ambiente propicio, proteger al pasajero, pero fundamentalmente evitar que haya hechos de violencia. Estamos llevando adelante un plan integral de obras en los ferrocarriles que tiene que ver con vías, con renovación de los coches, con el nuevo señalamiento, con la puesta en valor de las estaciones, con la presencia puntualmente en lo que hace de Gendarmería y en el ramal Mitre y en el ramal Sarmiento. Y en este caso, vuelvo a repetirle, lo importante es que se tome conciencia de que hay una prohibición de la venta de alcohol en todas las líneas ferroviarias. Así que en los próximos días seguramente estaremos constatando que no se vende alcohol en ninguna de las líneas de ferrocarriles del área metropolitana.